¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Pia Prueba aquí con un nuevo video para todos ustedes. Comentarles que me estoy de ida de feria a la nueva Feria Barrio Lindo, una de las principales ferias aquí en la ciudad de Santa Cruz. Una feria bien popular, bien populosa, donde va hartísima gente. Generalmente los días de feria aquí son miércoles y sábado, pero ahora han cambiado, ahora es miércoles y viernes. Vamos a visitar esta feria, mostrarles qué medidas de bioseguridad están tomando los comerciantes para que vaya el público a realizar sus compras. Yo sé que te va a gustar este video, así que te voy a pedir un like y que te suscribas. Si no lo has hecho, por favor suscríbete ahora mismo. Soy Juan Pia Prueba, con tu apoyo seguiré creciendo y seguiré realizando más videos. Así que no te separes que vamos a ver lo que se ve en la Feria Barrio Lindo aquí en este canal. ¡Vamos a verlo! Gracias a las autoridades que nos han aperturado, pero con normas internas de la alcaldía, que se ha cumplido al 100% nacional, departamental, y estamos cumpliendo como nos dan el protocolo de bioseguridad al 100% en todos los sentidos. Tienen entradas directas, ya no es como antes de que todas las entradas estaban disponibles, ahora tienen una o dos ingresos principales. Tenemos importante que es para nosotros los ingresos con control de nuestra seguridad, que están haciendo, están a cargo de darle la mayor seguridad en bioseguridad. En el desinfectado de la pandemia, de la que es el coronavirus, tenemos alcohol, gel y el desinfectante que es la cámara. Coméntenos en el tema del comercio, ¿cómo usted lo ha visto estas primeras semanas de que se ha abierto? La dos primeras semanas de apertura del comercial, muy interesante, muy bueno, positivo el 100% porque se vio mucha clientela que ingresó, nos dio un gustazo de atenderlos, como siempre son bienvenidos y nos sentimos satisfechos de haber las dos ferias primeras. Hoy sí, como tercera semana de feria, a mi hermano sí, pero no nos afecta, que lo importante es que queremos que nuestra clientela se sienta segura de su bioseguridad. Una invitación para la gente, para que venga aquí y no tenga miedo de poder contagiarse y que aquí se cumplen las medidas de seguridad. Seguramente estamos muy de acuerdo en su pregunta, que por favor, señores clientes de toda la feria Vallolindo, estamos muy dispuestos a atenderles con toda la bioseguridad al 100% y deseamos que por favor no le tengan miedo a la pandemia y vengan que aquí se le está brindando, especialmente en Macio, toda la garantía de que cuando entre usted va a haber la vía en gran bioseguridad y la gran garantía de que usted no va a estar enferma de ninguna enfermedad. En nuestro paseo por la feria, mis amigos, hemos de igual manera preguntado a los comerciantes cómo se sienten al atender de esta manera a los clientes. Claro, nosotros estamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad, empezando por la entrada que tiene su cámara de infección, el guardia que controla su temperatura y también le da alcohol que es para infectarse la mano. Y nosotros igual tenemos lo que es nuestro alcohol para el cliente, para lograr el cambio y también contamos con nuestro barbijo. Y así que todos estamos cumpliendo con nuestra medida de bioseguridad. Estamos a full con el bioseguridad de aquí del comercial, con mucha seguridad pueden venir. Como ven, miren, tenemos pasillos amplios, no hay aglomeración, estamos atendiendo todos los días, miércoles y viernes aquí en la feria. Tenemos mucha bioseguridad, así que pueden venir al 100%, estamos atendiendo bien y con unos precios rebajados también para que pueda venir a comprar la gente, la clientela. ¿Está cumpliendo la medida de bioseguridad aquí en la feria? Sí, estamos cumpliendo, también protegernos y atenderlo bien a los clientes que vienen. ¿Qué le puedes decir a los clientes para que se animen y vengan? Que vengan y estamos con toda la seguridad que es alcohol en gel, alcohol también de vaporización. Y bueno, lo atendemos con toda la seguridad que tenemos, ¿no? Chulo, barbijo, ¿no? Que vengan y estamos con descuentos, ¿no? La parte importante de este video es la opinión de los clientes, así que le preguntamos ¿Qué opinan de esta nueva modalidad aquí en la feria? ¿Qué le parece el tema de bioseguridad? ¿Están cumpliendo acá? ¿No están cumpliendo? Este, me parece que sí, porque hay una entrada y hay una salida donde se encargan, ¿no? De desinfectarlo a uno. ¿Cómo lo vean los comerciantes? ¿Están utilizando barbijos? Bueno, sí, por lo que he visto, sí. Sí, no, la mayoría. Bueno, los puestos que me he acercado, sí están con barbijos. ¿Viniendo de compras a la feria, señorita? Así es, estamos visitando hoy en viernes, ¿no? Que no es día de feria, pero igual estamos aquí. ¿Cómo lo ha visto la feria? ¿Cómo lo ve a los comerciantes? ¿Están ellos con tanta necesidad? Bueno, le he visto que sí, los comerciantes están, la mayoría con barbijos y los ingresos están muy bien también organizados. Nos están echando alcohol, tenemos la cámara de ingreso, también el túnel de desinfección. Entonces, por ese lado lo veo bien y también no veo mucha aglomeración, que es lo importante. Está más vacío, digo. Ahora que es un día, fuera de lo común, viernes para hacer compras, ¿ya cambia? Exactamente, yo creo que también no hay mucha gente por eso, ¿no? Porque como no es día de feria, la gente está acostumbrada a miércoles y sábado. Hoy, como es viernes, hay menos personas y, bueno, quizás eso pueda afectar un poco las ventas, ¿no? De los comerciantes, pero bueno, es comprensible lo que estamos pasando. ¿Usted pensó que iba a haber estos cambios aquí en la feria? La verdad que nadie creo que lo esperaba, no pensé que cambie tanto. Me da mucha, siento hasta pena porque no era así. La feria era algo que atraía bastante clientela, mucha gente, muchas ventas. Y verlo así con un, se puede decir, un 70% de los puestos abiertos. Hay muchos todavía cerrados. Entonces, es lamentable, ¿no? Una curiosidad más que hemos encontrado en la feria ha sido encontrar estos bidones con agua y detergente. Para que la gente pueda lavarse las manos y desinfectarse. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video. Ya estamos finalizando. Les agradezco mucho. Espero que me regalen un like, por favor. Y bueno, que se suscriban a los que no lo han hecho todavía. Esto ha sido Juan Pia Prueba. Nos vemos la próxima semana en otro video. Chau, mis amigos.